hola muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches en esta ocasión bienvenidos un día más a far cry 5 vamos allá y dónde estás tú Jess vale hay que liberar los rehenes el mejor día de mi puta vida oh mierda lo pierdo no me da seguro pero al objetivo uno fuera échame un rato vale 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 no veas que me ha cantado contacto visual vale vale y cómo ayudo a los rehenes vale ya está pero ha reunido a todos los enemigos de Jacob y los hombres porque lo llaman el cocinero hace un par de años Jacob mandó a uno de sus hombres a por una familia hijos incluidos primero dejó que se murieran de hambre no les daban ni una gota de agua después de tres días tenían tanta sed que decidieron beberse su propia orina pero los niños no quería y aunque los padres los obligaban la vomitaban inmediatamente al cocinero no le hacía gracia eso así que debemos tener cuidado aquí arriba no es seguro espera creo que he oído algo tengo el blanco a la vista no tengo su posición vale vamos a acercarnos vale tenemos que rescatar a los tres rehenes vale como lo hacemos vale hasta aquí bien si muero me marcharé dignamente por favor gracias 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 que alguien me saque de aquí joder me parece que tú no eres de aquí pues el cocinero tenía atados a los padres a los postes y les dio un poco de agua a los críos les preguntó si tenían hambre los niños y médicos dijeron que sí y empezaron a pedir comida el cocinero les preguntó si querían hacerlo y ellos asintieron se acercó a sus padres les quitó los zapatos y empezó a canturrear este puso un huevo este en lo frío la sangre manaba borbotones chicos y le está formando un ejército en esas colinas y a los trozos a los pobres niños era atroz venga vamos a darnos prisas que no tengo todo el día y entre carcajadas prendió fuego a sus padres el aire se llenó de un dulce y empalagoso olor a carne asada nunca olvidaré ese olor cuando dejaron de gritar miré alrededor se había ido así sin más evaporado como un demon en medio de la noche por eso lo llaman el cocinero vale, gracias por contarme toda la historia vale, vamos al punto de vigilancia vamos a echar un vistazo sus almas viven en la inmundicia y por eso los cocina con fuego arded arded en las llamas de nuestro señor estánidos los débiles son impuros e indignos sus almas viven en la inmundicia joder, los está quemando eliminado blanco avistado joder ese mierda no se merece haré una pasada ya tengo una batallita que contar ven a calles estar contenta creí que me sentiría mejor Dutch tenía razón el cocinero ha muerto no siento nada mi único propósito era encontrar a ese tipo y ahora no sé qué tengo que hacer ahora Dutch no iba desencaminado últimamente la secta y la ari puede que también tenga razón sobre ti oye si necesitas que alguien te cubra las espaldas llámame y bueno gracias gracias por todo lo que has hecho de nada a ver si es verdad que ya la puedo incluir no es verdad vale ahora sí ten liberazgo para tener dos vale todavía no puedo tener dos agente mi sobrina no es muy sociable pero si quieres matar rápido y en silencio es tu mejor opción cuídamela quieres lo ha pasado muy mal vale y ahora donde se supone que tenemos que ir a la cárcel del condado de Hope vale a ver un segundo y desde la zona del avión no llegaríamos antes venga vamos a ir a la hacienda y de aquí llegamos antes y si os dijera que podéis libraros del pecado y si os dijera que todos vuestros sueños podrían hacerse realidad a ver un segundo estoy aquí y el hangar aquí vale comerciar hangar este avión me vale dos mil y pico siete mil vamos a conducir este vale vamos allá vale otros hilos destruidos y allá que vamos mira hay otros hilos por ahí que acabo de ver si lo que veo si lo que destruyo acaba de pasar uno bastante cerca no veo más hilos vale he visto uno ahí al fondo y otro por aquí bueno de camino nos cargamos los hilos bien otro por ahí vale vale no veo que haya más hilos el pastor el pastor el pastor es egoísta y está equivocado vale y si fuera un auténtico hombre de dios su gente no lo habría abandonado tú confesarás tus pecados agente porque esa es la voluntad de tu madre algún silo más me estoy cargando todos los hilos la estatua de Joseph Seed la estatua de Joseph Seed vale eso era un cartel no era un silo vamos a ver cómo aterrizamos este trasto como Dios manda ¿qué van a echar? no sé cuánto tiempo nos queda venidos a Bombardiolandia población ratatatata eres tu novato gracias a Dios échanos una mano te deja de llamarme novato cabrón y encima no me dejan pasar hay que ver que son desgraciados necesito un médico novato necesito munición nos ha salvado el culo llevan días lanzándose contra los muros y no se rinden la verdad menuda se ha armado llegan camiones mierda médico novato súbete a ese muro vale paramos un segundito no 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 voy a acriminar a esto toca voy a entendido no 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 Están en el muro oeste ¡Va hacia ti, muro oeste! Vale, vale, vale ¡Voy a defender! ¡Contacto visual! ¡A la oeste! ¡Cuidado! ¡Vienen desde el lado oeste! ¡A la joder! ¡Cubrirme el culo! Te lo estoy cubriendo, cabrón ¡A la gente disparando! ¡Vale! Vale Vale, 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 vale ¡Están atacando la puerta! ¡Voy deprisa! La puerta, la puerta, la puerta ¡La puerta está dañada! ¡Defiéndela! ¿Por dónde, por dónde? ¡Buscaré otro sitio! ¡Ahí está! ¡Nos han superado! ¡Están en el muro! ¡Van hacia ti! ¡Me muevo! ¡Vamos! ¡Han entrado! ¡Cuidado! ¡Van hacia ti! ¡Oídos! ¡El fuego se ha descontrolado! ¡No puedes de que eres capaz! ¡Tipo duro! ¡Por arriba! ¡Fuera! 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 ¡Vienen con un camión cisterna! ¡Destrúyelo! Vale ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Defen ese camión! ¡Se dirige a la puerta! ¡Defen ese camión cisterna! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ostras! vamos a subir ostras vaya lío tío vale, 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 vale se acabó esa puta música está atrayendo a los ángeles como paró la música destruye los altavoces, eso parará a los ángeles vale, se acabó vale, 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 vale a tomar por saco uff, que dura ha estado esta misión que dura rogers, hay un soldador dentro futi fue el último que lo usó búscalo vosotros conmigo a recoger chatarra si hay que quitar las puertas de algunas celdas adelante, manos a la obra no queda mucho tiempo ¿algún problema? no, unos santitos escalaron el muro pero les dimos puerta no es grave te pondrás bien solo manténlo apretado ¿sabes? el año pasado iba a jubilarme temía que fuera un tostón oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? esa boca vete a la mierda Virgil, hoy no te lo repito una mente vulgar es señal de... ¿no llevas tu chapa? no, no la llevo quiero un informe de bajas pero si somos pumas yo diría que no mira, yo llevo esta chapa el sheriff lleva esta chapa esta persona... perdona, ¿a quién es? es uno de mis agentes pensé que habían secuestrado a tus agentes a este no ha estado dando caña a la puerta del Edén ¿en serio? pues espero que vengas a ayudar aquí no queremos gorrones Tracy en el fondo no es tan borde pero tiene toda la razón aquí hay mucho que hacer pregunta por ahí qué bien que hayas vuelto está bien un placer verte pues dejamos por aquí la misión y continuamos en el próximo vídeo hasta luego